Hola chicas y chicos, bienvenidos de nuevo al canal Bueno, como estaréis leyendo en el título os vengo a traer mi cajita super super preferida Es esta de aquí, ya la conocéis Es la cajita de Gustavox y es la cajita de alimentación Me encanta esta caja, ya lo sabéis, me super super encanta Y bueno, pues me he dado cuenta que este mes la cajita la han cambiado Y como veis las letritas en vez de venir en color verde vienen en rojo Que supongo que será por la navidad y tal Pero no sé, son cosas que yo me fijo, vale, y sé que la han cambiado Y por aquí dentro pues nos viene también un papelito que pone felices fiestas, vale La verdad que la caja pesa un montón Trae bastantes cositas Y bueno, voy a pasar a enseñaros lo que contiene la mía, vale Lo siento por el ruido, pero bueno, ya sabéis que es el plastiquito donde viene todo, vale Como siempre nos trae sus dos recetitas con productos que trae la cajita Y por detrás nos vienen todos sus productos explicados, vale En este caso nos trae una sopa de ternera y fideos Y mini tartaletas como quiche con jamón, mozzarella y pesto Que tiene una pinta increíble, vaya A mí es que ya, al hacer esta caja ya me da el hambre Y yo es que según termino tengo que comer porque me da el hambre que no veas Bueno, os voy a ir sacando según viene lo que es la tarjetita, vale Lo primero que nos trae es un caldo de navidad de la marca Neto 100% natural Es este de aquí Este contiene algo menos que los otros que nos mandaron En vez de un litro, este trae 500 mililitros Y bueno, pues aquí pone que seleccionan ingredientes 100% naturales frescos Y bueno, pues a ver los ingredientes Agua, codillo de ternera, costilla de cerdo, jamón ibérico de bellota, gallina, cebolla, zanahoria, col, puerro, garbanzos, patata, ajo y sal marina Y es sin gluten, vale Esto me viene súper bien porque yo, pues oye, para hacer un caldito, una sopa aquí en casa Ahora con el frío nos viene genial Además que están súper buenos los calditos de esta marca Yo he probado también otros y están riquísimos Que no se esté de caldo de navidad, pero son los normales y están muy muy ricos Entonces me va a venir súper bien y este por supuesto que lo voy a utilizar, vale Y este, su precio son 2,62 euros, vale Y nada, esa es la primera cosita que nos trae Otra cosita que nos trae Es esto de aquí Que es de la marca Popitas Nos viene en una bolsita de estas de palomitas al punto de sal Trae 100 gramos Que será un sobrecito estos normales de palomitas Y después nos viene esto que está súper curioso Que yo no lo había visto nunca Por eso os digo que esta cajita me encanta Porque nos descubren unos productos que no conocemos Productos que oye, que a lo mejor te gustan Pero tú vas por el supermercado y no los ves No te paras a verlos O no les prestas la atención como para decir Ay va, ¿y esto qué es? Pues me gusta muchísimo Y en este caso pues nos trae esto de aquí Que es como un bote de especias Pero en este caso es Popitas Maxi Sabor Y es como diría yo Sazonador, ¿vale? Es un sazonador Aquí como veis a mí me ha tocado el de cheddar A ver que refleja un poquito Ahí Como veis pues eso Maxi Sabor Popitas Y este es de cheddar Esto contiene 60 gramos ¿Vale? Es un botecito como digo de especias normal y corriente Y oye me parece una forma muy curiosa Para darle un sabor diferente a las palomitas ¿Vale? Esto viene yo creo más especializado Pues para las palomitas Que son al punto de sal ¿No? Para que te sepan un poquito algo de sabor Porque luego hay otras que vienen con mantequilla y tal Pues que no le vas a echar esto ¿No? Pero para estas de sal me parece una cosa muy curiosa Y que está súper súper bien Me ha gustado muchísimo Estoy deseando probarlo Y bueno Las palomitas cuestan 0,90 Y el botecito este de aquí cuesta 1,95 Y lo hay de tres sabores Lo hay de campesina, cheddar o ketchup O sea que a mí han acertado Porque el que más me gustaba y más me llamaba la atención Era el de queso Y perfecto ¿Vale? Aquí pone Popitas Maxi Sabor Disfruta de la manera más fácil y divertida De dar un sabor intenso a tus popitas Al punto de sal con el primer sazonador para palomitas Elige el sabor que más te guste Campesina, cheddar o ketchup No sé me parece súper curioso Esto se supone que hay que echarlo dentro de la bolsa ¿Vale? Una vez que la hayamos sacado del microondas Y estén calentitas ¿No? Abrimos la bolsa Sazonamos dentro Movemos Y ya echamos las palomitas donde queramos Y se supone que tienen que saber a esto No sé tiene muy buena pinta A mí me ha gustado mucho Y deseando estoy de probarlo ¿Vale? ¿Qué más? Bueno pues nos viene también dos cajitas de galletas De la marca Herblé Son estas dos de aquí A mí me han tocado estas dos de aquí Una es galleta de cacao y coco al sirope de agave Y otras son de galletas sésamo sabor vainilla ¿Vale? Perdón que se me ha caído la tarjetita A ver que la cojo Ya estoy aquí A ver Esta de aquí trae Las dos Traen 132 gramos Que son seis bolsas Con dos galletas cada una ¿Vale? Y bueno os veo un poquito lo que pone De estas galletitas Cada una costaría uno No, miento La de galleta y coco costaría 1,99 Y esta de aquí La de sésamo y vainilla Es un poquito más cara Y cuesta 2,60 ¿Vale? Y aquí pone Las galletas cacao y coco al sirope de agave Son una exótica combinación de cacao y coco Con el poder endulzante natural del sirope de agave Que aporta un delicioso sabor a estas galletas De contenido reducido en azúcares Y después nos pone Las galletas sésamo sabor vainilla sin azúcares Son unas sabrosas y crujientes galletas de sésamo Con un toque avainillado Para ayudar a reducir el consumo de azúcares ¿Vale? O sea que Lo que dice perfectamente de azúcar y no azúcar ¿Vale? O sea que Genial Además que nos vienen dos sabores Para probar diferente ¿No? Otra de las cositas que nos trae Lo siguiente que nos trae Es de la marca Vichy Catalán Que es una tónica Como veis viene en esta latita Me gusta mucho el formato este de aquí Yo ya la había visto Porque en otra cajita me vino otra tónica de estas Y me encanta el formato que tiene A ver si lo puedo abrir Como veis trae aquí una Tapita de plástico así como hermética ¿Vale? Y a la hora de abrir la lata Pues oye viene súper bien Por si no os la queréis beber entera La cerrá y se cierra herméticamente Y después os la podéis volver a beber No sé Es una cosa que me resulta muy curiosa Muy higiénica Y me ha gustado bastante ¿Vale? Entonces lo que os digo Esta es una tónica Cuesta 0,79 Y bueno pues aquí pone La única tónica en lata Y en botella de vidrio De 250 ml Elaborada a partir de agua mineral Natural Vichy Catalán La única con todas las propiedades Minero medicinal Todo ello la convierte en una tónica premium Ideal para tomar sola Con cualquier combinado ¿Vale? Pues nada Una tónica Un botecito de tónica Y trae 330 ml ¿Vale? Es otra de las cositas que nos trae ¿Qué más? Bueno después nos trae dos paquetes de Trident Dos paquetes de chicle De la marca Trident Uno es de menta Y otro es de hierbabuena Cada uno cuesta un euro Saque los dos dos euritos ¿Vale? Y nada Pone Trident 40 minutos de frescor Es un chicle sin azúcar Que prolonga la sensación Y la intensidad del frescor En la boca durante 40 minutos Su capa exterior cubierta Con chispas mentoladas Y los gránulos del interior Que se deshacen al masticar Proporcionan un frescor inmediato Está disponible en dos sabores refrescantes Y hierbabuena y menta Y con un innovador pack Cada cajita trae 20 gramos Y esto genial Porque yo me lo meto en el bolso Siempre llevo chicles Caramelos O cualquier cosita para comer O sea que me viene genial Esto me lo meto yo directamente Pero al bolso ¿Vale? Otra cosita que trae Que yo creo que es lo único Que así más o menos me va a gustar ¿Vale? No lo sé No la he probado nunca Pero me gusta el sabor de la leche Entonces no sé si me gustará esto O no Pero bueno Por probarlo Que no quede ¿Vale? Es una bebida de avena ¿Vale? Es esta de aquí De la marca Wadley Contiene un litro ¿Vale? Y bueno Aquí pone que es baja en grasa Sin azúcares añadidos Sin aromatizantes Y sin estabilizantes ¿Vale? Os voy a leer un poquito Lo que pone aquí Este cartoncito Valdría 1,99€ Y nos pone La bebida de avena enriquecida Oadley Es una alternativa saludable Y deliciosa a la leche Y una alternativa natural Para quien busque una dieta sana Apta para el consumo diario Y muy versátil Constituye una fuente saludable De macronutrientes Con equilibrados niveles De proteínas Grasas Carbohidratos Y de fibra soluble ¿Vale? Entonces no sé No la he probado Aquí nos viene detrás Una receta Que es un smoothie De merienda No sé Tiene buena pinta Pero bueno La probaremos A ver que tal sabe Nunca he probado Una bebida de avena Y oye Por probarla Que no quede Como os digo Son productos Que a lo mejor Tú no los comprarías Pero que después de probarlos Te gustan ¿Vale? Entonces Yo por probar A mí es que me encanta probar todo Me encanta esta caja Y es que no puedo decir otra cosa ¿Vale? Bueno Otra de las cositas Que nos trae Es de la marca Tres toques Son 16 tartaletas Para cóctel Vienen así Vienen en ese formatito Cuesta 2,87 euros Y bueno Mini tartaletas Tres toques Son pastas de hojaldre Listas para rellenar Ideales para Aperitivo Tapa o postre De forma redonda Color dorado Y estructura muy crujiente Estas tartaletas Son un compañero perfecto Para cualquier ingrediente Dulce o salado Que se precie Bueno Pues esto Como si lo queremos hacer ahora O dejarlo para navidad Viene muy bien Haces unos aperitivitos Super chulos Y queda super bien No sé Tiene que estar riquísimo A mí es que esto Me encanta De 48 gramos Y como os digo Pues ahora que vienen las navidades Si queréis poner así Unos Es que no me sale Unas tartaletitas O unos Aperitivos y tal Pues viene genial ¿Vale? Lo podéis rellenar Con lo que queráis Y muy bien ¿Vale? Estas son las de las cositas Que no trae Después De Vichy Catalán Nos trae otras dos bebidas Que estas me llaman mucho la atención Son Ginseng plus guarana Unas de lima limón Y otras de menta El bote es precioso También me gusta hasta el bote ¿Veis? Lleva el taponcito a conjunto También este verde Y este azul No sé Muy curioso Y no sé Me llaman mucho la atención Voy a probar las dos Claro está A ver que tal saben Y me llaman mucho mucho la atención Estas dos Cada una cuesta 0,79 O sea que las dos serían 1,58€ Son dos bebidas absolutamente saludables Y refrescantes Elaboradas con la mejor agua del mundo El agua mineral natural Vichy Catalán Pero con ingredientes como el ginseng y el guaraná Ideales para aportar vitalidad Combatir la fatiga Y estimular el sistema nervioso Sin olvidar todos los beneficios Minero medicinales propios del agua Vichy Catalán Dos refrescos Menta y lima limón ¿Vale? No sé Ya los probaré Os contaré que tal Ya sabéis que después por Instagram Pues os subo alguna recetita O algún Algún vídeo O lo que sea ¿Vale? O una fotito Os digo lo que me ha parecido Cuando la haya probado ¿Vale? Como hago siempre Pero tiene muy buena pinta No sé Me llaman mucho la atención Y por último Nos trae pasta De la marca Gallo Que yo esto me encanta Porque soy adicta a la pasta Es mi comida preferida O sea que en mi casa nunca falta pasta Al contrario Siempre tengo doble y triple ¿No? Por si acaso me ha gastado una Tengo que tener de otra Entonces esto me viene a mi genial Porque yo esto lo utilizo muchísimo en mi casa Lo primero que nos trae son Un paquetito Como veis es de la marca Gallo Nos trae un paquetito de Elisas Que son los tirabuzoncitos Estos así enrollados La bolsa contiene 400 gramos Y lo que más me llama la atención Es que pone que se hace en 3 minutos No sé Ya sabéis que la pasta Más o menos 10-15 minutos Tarda en cocerse Y oye Me llama la atención Esto de los 3 minutos Lo probaré A ver si es verdad Y oye Si son en 3 minutos Mejor no Menos luz que gastas Menos tiempo y todo ¿Vale? O sea que genial El tiburón costaría 0,55 No, el tiburón vale Es el otro Las hélices serían 0,88 Que es este paquetito de aquí Y el tiburón Que era el que os estaba diciendo Es este de aquí Que yo le llamo caracolas O conchas Pero bueno Aquí se llama tiburón Es el tiburón número 0 Este contiene 250 gramos Ahí lo tenéis Y lo mismo Me viene súper súper bien Y este son 55 céntimos Y nada Aquí nos pone con la nueva Gama de pasta gallo 3 minutos Espagueti y hielices Bastan 3 minutos Para disfrutar De toda la calidad gallo En un plato más ligero Porque es una pasta más fina Más suave Y menos densa Que además absorbe mejor La salsa Con gallo 3 minutos Más sabor Con menos cantidad Y en menos Que canta un gallo Pues no sé Lo probaré a ver que tal Y aunque no se hagan 3 minutos Me da igual Porque me lo voy a comer igual Me encanta la pasta Y súper contenta ¿Vale? Hasta aquí sería Lo que trae la cajita Y después nos trae 25% de descuento En Caldo Aneto ¿Vale? Para comprarlo en su tienda online Y aquí nos trae Una tarjetita Por si quieres regalar La cajita de Gustavox A cualquier familiar A cualquier amigo Pues para regalarlo También desde su página web ¿Vale? Y nada más Esto es todo lo que traía La cajita de Gustavox De este mes Espero que os haya gustado Tanto como a mí Que ya sabéis Que esta caja me encanta Y estoy deseando Grabar el vídeo Para zamparme todo Porque me ha gustado muchísimo Y nada más Que espero que os haya gustado Como siempre abajo Os dejo todos los links Y por aquí en la pantallita O abajo también En la cajita de información Os dejaré Un código de descuento Que me han proporcionado Yo no me llevo nada ¿Vale? Solo para vosotras Para que así Si os queréis suscribir O queréis probar la cajita Un mes O lo que queráis En vez de la cajita Que salga a 12,99 Que os salga a 9,99 Que está súper bien Y oye Por probarla No perdéis nada Que seguro que os va a encantar Como me encanta a mí Entonces nada Os lo dejaré por aquí debajo En la pantallita O si se me pasa Pues os lo dejaré abajo En la cajita de información ¿Vale? Con todos los links directos A esta cajita Y a todo lo demás ¿Vale? Muchos besitos Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Chao! 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 ¡Chao!